Al cerro que besa el cielo quiero cantarle bajo alas Que haga de caja la luna para que alegre mi salta Quebrada de San Lorenzo es cuna del chalchalero Allá donde vive el diablo, el diablo carnavalero Si voy a Campoquijano será pa' entrar en las carpas Lo mismo será en Cerrillos hasta que las velas muerdas Yo soy un chango salteño de guardamonte y espuelas Hago bailar mi caballo al son de esta chacarera Siguiendo por los caminos de esta tierra milagrera Estoy llegando a metana, rosario de la frontera Por el norte que doran, abrillas del río Bermejo Donde se baila el pimpín y se amanecen los viejos Ay que linda que es mi salta, mi hermosa tierra de Guinness Aquel que la conoció seguro que un día vuelve Yo soy un chango salteño de guardamonte y espuelas Hago bailar mi caballo al son de esta chacarera No te mató No te mató No me mató No te mató